El PDCAT pedimos esta comisión porque ha pasado un tiempo y aún no se ha pedido perdón a los afectados y afectadas, porque incluso algunos se han mofado de ellos y de ellas. Pedimos esta comisión porque no aceptamos que los actos violentos ocurridos el día 1 de octubre fueran obra de hechos humanos imperfectos, porque se evite cualquier responsabilidad alegando que ninguna obra humana es perfecta o porque se dio la respuesta concreta a una situación indeseable. Porque no queremos esperar tres meses, como en el caso del imán de Ripoll, para saber la verdad o eviten responder preguntas de ilustres y de excelentísimos senadores alegando la ley de secretarios de Estado. Porque se atentó ciertamente, claramente, contra los derechos humanos. Y, en concreto, pedimos esta comisión para estudiar las actuaciones policiales en relación a la violencia gratuita y a la represión utilizada el 1 de octubre en Cataluña. Incidiré más detalladamente en el turno de portavoces. Muchas gracias. 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 Gracias.